¿Qué es la oferta educativa? Vinimos del Villatué, del Colegio Sotero Simón Arizu, PS61, y yo en mi caso venía investigando o tratando de averiguar sobre el profesorado de Historia en diferentes universidades de la zona. Y digamos que sobre la oferta educativa está bien organizada, los expositores bien, nos han sabido responder a las respuestas que teníamos de interrogantes y un agradecimiento al departamento, al intendente, por haber permitido desarrollar esto. Nosotros vamos a cuarto año, o sea que el año que viene iríamos al último año y ya recién en el que sigue vendríamos a salir. Y yo por lo menos en mis planes es venir a estudiar aquí a San Rafael. La verdad que todavía no tengo mucha idea, pero para eso vine acá, para guiarme y hay varias cosas que me gustaron, así que lo que es derecho. Hay oferta, está bueno, te explican bien en los puestos y está bueno. Mucha variedad de todo, en realidad yo no sabía que había tantas salidas acá en San Rafael y ya tenía un par de ideas y venir acá te ayuda a aclararlas, qué es lo que te gusta, qué tiene más salidas, no sé, los años de cursado. Me fui más por el lado de seguridad pública. Tengo ideas muy variadas en realidad, también me gusta la ingeniería química, así que bueno, vine a ver, me contaron un poco cómo era el tema y está bueno. Es más o menos como lo que pensaba. Me habían estado charlando de ingeniería petroquímica y bueno, vine a informarme más sobre el tema, la verdad me gusta mucho. Hay también muchas carreras, pero ahora me di cuenta que está en administración hotelera, que la verdad que me gusta esa carrera, las dos tienen salidas laborales muy buenas. La administración hotelera es nueva, entonces tiene salida y las dos son entre 3 y 5 años. La verdad que me sirvió mucho, bueno, porque estuvimos averiguando en Alvear, también estuvimos y bueno, esta también me sirvió mucho. Y me gusta Policía. Estuve viendo la carrera, también estuve preguntando mucho, así que me saqué algunas dudas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.